Pero es de noche en serio. Es noche cerrada ya en Montevideo, en Uruguay. ¿Es de noche o es de día? No, 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 es de noche. Arrancamos el programa de tarde y lo terminamos de noche. Atención. No, es de día, digo de noche. ¿Qué querés que diga que son las 6 y 25 de la noche? Sí. Bueno. Atención. Entonces, si hay alguien... Sí. Bueno, pero que venga. Que no me va a ir a buscarlo. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Alfonso. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Bien, tú, Patín. Bien, bienvenido. Ah, no puedo. Alfonso. No como el de Peñarol. El de Peñarol es Alfonso. ¿Cómo estás, Alfonso? No, no. Estaba Alfonso Domínguez en el 87 que salimos a Anteones. Tenés razón. Alfonso Domínguez estaba allí jugando, ¿cierto? Ah, el Peñizos. Sí. ¿Cómo estás, Alfonso? Bienvenido. ¿Qué quiere? Intensable. ¿Vinís tú? Bien, bien. Necesitando una mano, me imagino. Sí. Sí. Y sí. Y sí, porque si no, ni loco, ni loco te pondrías al aire. Se llama un poquito más tarde. No, ¿cómo más tarde? Se llama un poquito más tarde. No, ahora. Sí. Alfonso, ¿quién no necesita una mano? Eso lo dijiste vos. Ya estoy en el aire. Y yo también necesito una mano. Pero yo no puedo darme una mano a mí, porque me llamo y no me contesto. Me corto. Alfonso. Sí. ¿Hace mucho que necesitas una mano? No, un año y medio, ya le expliqué. Cuando me quedé sin laburo. Ah, te quedaste sin laburo, hace un año y medio. Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Estamos en Uruguay, ¿dónde estamos? Sí, estamos en Uruguay. Un país de primera. No, te quedás sin laburo y... Para, para, para. ¿Vas a contar la historia? ¿Vas a contar la historia? Sí. Sí. Entonces arranquemos con él. Todo comenzó. ¿Todo comenzó? ¿Todo comenzó o todo comenzó? ¿En qué idioma te lo dices? Los dos. Primero en portugués y después en español. Todo comenzó y todo comenzó... Hace un año y medio, más o menos, un poco más, cuando... ¿2015? Sí, por ahí. Me quedé sin laburo y todo el mundo cambió. Te quedaste sin laburo. Está despedido. ¿Te echaron? Te echaron. Me echaron, sí. Pero reducción. No, como una reforma le hicieron. Ajá, una reducción de personal. Sí. Claro, pero de los 16 años me laburé en un laboratorio, ¿no? Ajá. Ah, eso sí es un poco, repósito, tal vez quiero. Bien. Está largo. De a ti lo viste. Sí, por si hay alguien escuchando, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Creo que no hay nadie. Creo que no hay nadie escuchando. Este problema creo que no hay nadie. No, es para mí nada. No, escúchame antes que... Pará, Alfonso, ¿trabajabas en laboratorios químicos? Claro, claro. Bueno, y sabés hacer de todo. Ajá. Pero esa no es la mano. No, no está. No, la mano viene con mi hijo. ¿Con tu hijo? ¿Cómo? Sí. ¿Vos con quién vivís, Alfonso? Solo, solo. Upa. ¿Solo? ¿No tenés pareja estable? ¿Qué pasó? ¿No tenés pareja estable? Sí, tenés. ¿Solo no? Sí, pero no. Sí, sí. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. ¿Entienden la respuesta sí, pero no? No, no, no. Yo les voy a explicar. No. Cuando uno tiene una pareja estable, pero no la blanquea, la respuesta es sí, pero no. ¿Y cómo sabés? Porque leo, leo mucho. Y por casa... Capaz que te pasó lo mismo. No, si yo estoy todo el día en la radio, me voy... ¿Y por casa cómo andamos? Yo de nada, de casa a la radio, de radio a casa, no lo... No, no tengo vida. Sí, Alfonso, yo necesito una madre. Sí, 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 amigo, sí. Bueno. ¿Cómo te queda la camiseta bien apretadita, eh? ¿Es que es de Macavi? Sí, sí. ¿De Macavi? Es cinturita, que es... Pero es porque estoy haciendo fierros. ¿Cómo andaba? He trabajado en una fundición como mi viejo. Estoy, estoy... ¿Estaba haciendo fierros? Estoy, estoy, estoy trabajando el cuerpo. Ah, está bien, está bien. Sí. Bueno, Alfonso... Yo también, yo también. Sí. Alfonso, ¿me llamaste para cargarme, para buscar laburo? ¿O porque estás necesitando una mano? No, no, no. Vamos a sentir más tranquilo. Claro. Bueno. ¿Vos hace un año y medio o dos vivías solo también? Hola. Sí, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Petinati. Petinati, bienvenido a la radio. En un instante lo van a atender, ¿eh? Bueno. Alfonso, escuchame lo que te digo. Vos decías que todo comenzó hace un año y medio atrás, casi dos. ¿Vos estabas solo también en ese momento? Quince. No. No. No, no. Sí, pero no. Sí, pero no. No, no, estuve con mi señora, tuvimos un hijo, todo bien, cuando teníamos 22 años nos casábamos, después 20 años. ¿Cuántos años tiene...? Después estuve 11 años con otra muchacha y mi hijo tiene 16. Va a cumplir ahora en noviembre de 17. ¿Y si tiene 16 es lo más lógico? No, capaz que era 17 y cumplía 18. Tenés razón. ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? Nada, 16 más uno. ¿Cuál es la cuenta que...? Alfonso, estuviste 11 años con otra chica, pero con tu mujer, madre de tu hijo, ¿cuánto tiempo estuviste? Eh, veinte, como quince, por ahí. Opa, bien, bien. O sea que sos de, sos de relaciones largas. Sí, no, sí, re mal. Tranquilo. Tranquilo. Bien. Me dicen lagarto acá en el barrio. ¿Cómo te dicen? ¿Lagarto? ¿Cómo? Lagarto. ¿Pero porque te defendés con la cola? ¿Cómo es el cocodrilo? Por ahora no, capaz que más dejanse, sí. ¿Por qué te dicen lagarto, sabés? No, no, muy largo, no te... Ahí está una quillita con el barrio. Entonces, Alfonso, sigamos adelante. Te quedaste sin trabajo inesperadamente, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Inesperado, no lo esperabas. No, no, la verdad que no. Estuviste mucho tiempo trabajando allí en ese laboratorio. Sí, como 15 años. Como 15 años. Es como que se cae el mundo. En otro... Sí. Sí, sí, la verdad que sí. No, pónganse un poco... Después labore en el otro, como 8, 9, y está. Bien, pero Alfonso, sigamos adelante. ¿En qué estábamos? Estábamos en que te quedaste sin trabajo. Estás perdido, estás más perdido vos que yo. No, porque me hablás de laburo. Sí, pero no. Dale, Alfonso, dale. Hizo más ahí, con... Te quedaste sin trabajo y ¿qué pasó? No, nada, este... Ah, bueno, chau, entonces. Si no pasó... ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? Ah, empecé a hacer cosas en la fe y ahí agarré uno de los mangos cada reino. Sí. ¿No? Sí, ¿y? Y está. Ahora estoy haciendo fe y es lo que me va... Me va a ir sustentando. ¿Ustedes qué dicen? Que yo le pregunte cuál es la mano que está necesitando así de una. Sí, por favor. Y sí. Y sí, dice él. Que le cuesta expresarse. Alfonso, ¿cuál es la mano que está necesitando? No, llamar a mi hijo y ver qué le pasa. ¿Pasó algo? ¿Por qué? ¿No se levantó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasa con qué? ¿Qué le pasa que le pasa a mi amigo? Ah, contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Que no me llama, que no viene. Ah, o sea que vos estás distanciado de tu hijo. Tranquilo, Alfonso. Te bancamos a muerte. Alfonso, ¿estás distanciado de tu hijo? Claro. Te dije hace ocho meses más o menos que ni se aparece acá. ¿Ocho meses que no se aparece? Sí. ¿Y vos cómo...? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Si me tengo que borrar, me borro, pero... ¿Cómo? Me explica. Que si me tengo que... No, no, no. Bueno, espero que le explique por qué. Alfonso, ¿por qué? ¿Él con quién vive? ¿Con la madre? Claro. Él vive con la madre y tiene 16 años. Sí. Edad adolescente, ¿no? Brava. Brava. No, no. Está complicado. Edad brava. Alfonso, ¿y vos hablás con la madre? ¿Tenés una buena relación con la mamá o cero? Sí, recién le mandé un mensaje ahí y me dijo que estaba bien, porque él no me contesta. ¿Cómo, cómo? Que recién le mandé un par de mensajes a ella y me dijo que estaba bien, que no pasaba nada, porque está siempre lo mismo, ¿viste? Él no me contesta los mensajes. Todo bien, pero... Alfonso... Divorcio por común acuerdo. ¿Terminaron bien, o sea...? No, nos separamos así de... Nunca nos separamos legalmente así, nunca nos divorciamos, pero mi papá nos separamos. Sí. Nos separamos. ¿La madre de tu hijo tiene otra relación, otra historia? Se estuvo y se murió... Tuvo dos personas y se murieron uno de cáncer y el otro... Bueno. No me importa tampoco. No, no, tampoco. Alfonso, ¿no querés recomponer esa relación? No, no. No, estás loca. ¿Vos lo que querés es recomponer la relación con tu hijo? Con mi hijo, no. Con mi hijo no, 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 no. ¿Y por qué querés que tu hijo se ha distanciado apenas de vos? ¿Por qué? ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Capaz que este...? ¿A su hijo? Yo creo que el peor enemigo de un hombre no es otro hombre, nada, es la soledad, ¿no? Sí. La soledad es... Que, ah, mirá que estar solo, está feo. Claro que sí. No tener un laburo, no tener un mango, a veces pasa nada. Sí, sí. Creo que el peor enemigo de alguien, un hombre, una mujer, lo que sea, no importa la edad ni nada de la soledad, estar solo. ¿Y vos sentís que...? ¿Vos sentís que...? Aunque tenga mis hermanos, mis amigos, pero estar bien, tu hijo. Al menos. ¿Vos sentís que tu hijo dejó de hablarte desde que dejaste de trabajar? No, yo qué sé, no... No, mirá que es loco, es terrible guacho, no porque sea mi hijo, es terrible guacho. De chiquito ya era distinto, todo el mundo lo quiere, estudia, va a pasar para ahora, hace sexto y empieza la universidad, ¿no? No, el guacho nunca respetió, terrible gente, nunca se enojó conmigo, no es agresivo, y el loco sabe, taibón, de cosas que hace de chico, es un perro para el fútbol. Por suerte. Es tronco. Como el padre. ¿A qué se va a dedicar tu hijo, tenés idea? Yo jugué en la cuarta de cerro, ¿qué ojo? Opa. No, que se dedique a lo que él quiera, él está enfocado en, ¿sabes qué?, en los sistemas computarizados de los automóviles. ¿Verdad qué fenómeno? ¡Hala puya! Creo que está bien caminado, ¿no? Por supuesto que sí. En lo que está hoy en día. ¿Cuánto hace que no te hablas con tu hijo, ocho meses? Ocho, ocho, sí, un poco más. Hola. ¿Y la última vez que hablaste con él, hubo una discusión, hubo un distanciamiento o qué? Capaz que sí, capaz que, viste, nos encontramos en la esquina, le dije, ay, loco, pasá por la esquina y nos va a tu casa, a media cuadra de casa, viste. Y yo, está bien, yo qué sé, no sé. ¿Qué pasa? Es que él haga lo que él quiere, si él no me quiere, quiero que me lo diga. Mirá, loco, no te quiero más, no me rompa esto. ¿Cómo no te va a querer? Sos el padre. No, pero si él ve que no me quiere más, hoy es la última. Yo no lo juego más. No, no existe esto de... Por eso, por eso, yo llamo a ustedes, a ustedes ahí, a vos, ¿no? Pero no existe, no existe que, que un hijo no quiera más a un padre. ¿Qué dice tu ex mujer? Nada, nunca se metió. Es de poca... Tiene menos palabra que yo, imagínate. Es divina, es divina también, yo la quiero mucho. ¿Y no le pediste que intercediera ante...? No, 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 no. El que se metió fue mi viejo y está, y no, no, yo, y un tío mío que me quiere mucho también, pero está. Y mi hermano chico, está. Quiero saber si él me va a borrar así definitivamente o no. Solo eso quiero saber. Es que no te va a borrar definitivamente. No es una mano, no es una mano alegre, ¿no? No, 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 ya me di cuenta, ya me di cuenta, Alfonso. Vamos todavía. No te preocupes que ya me di... ya nos dimos cuenta, ¿eh? Ya, 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 ya. Y aparte no es la única historia triste, Alfonso, porque mientras vos estás hablando... A cualquiera le puede pasar. Por eso te digo, mientras vos nos escribís, mal de muchos consuelos de tontos, dicen algunos, pero hay mensajes que dicen, por ejemplo, Peti, me siento totalmente identificado con esta mano. ¿Ves? Y varios que hablan que mi hijo no me habla, dice Cristina, lo banco. A mí me pasa esto. ¿Tiene que ver un poco quizás con la falta de comunicación que hubo en otro momento, decís? Puede ser, sí, todo puede ser. En esta vida todo puede ser. ¿Te mandaste alguna macana con tu hijo? Atención. Sí, algún día capaz que sí. No te lo niego. Cuando era más joven, sí. Ahora estoy... Lo que pasa es que perder laburo me da que te pega y estar solo te pega, pero cuando era más joven, te digo nada más. Sí, me he mandado así. Digo que no soy un ángel ni un rey de pecho. Me he mandado a mis caras. Después me arrepiento, ¿no? Como todo el mundo. ¿Vos decís que él te está... Pero no, vos sabés que cuando yo me mandé a la cara, él era muy chico. Ajá. No entendía nada. Yo para mí que estaba, no sé si la madre le dijo algo. No me importa. Todo lo que quiero te lo vuelvo a repetir. Si él pedía hoy, que lo voy a marcar en el manáque, que me confirme si me va a decir, ya, no te quiero más, o sí. O sí, va, va. No podemos encontrar por ahí. Cuando yo consiga laburo, yo sé que cambiá. Yo tenía autos, tenía... Llega a tener tres motos, autos. Yo no digo... Nunca tuve esta, pero estaba bien cuando estaba ahí, estaba todo el mundo acá. Cuando está mal, se borra todo el mundo. Increíble pegar, sí. Eso pasa, ¿eh? Alfonso, ¿cómo se llama tu hijo? Enzo. Hay que llamar al Enzo. ¿Le pusiste Enzo por Francescoli? No, todo el mundo me dice lo mismo, pero no. A la madre le gustó. Le gustó a él. La maracidad. La maracidad. No hay nadie como el Enzo. Pará, Maradona, vení, vení, vení. No hay nadie como el Enzo. Pero no le gusta el fútbol, no le gusta el fútbol, no es bueno para el fútbol. No, Diego, no es bueno para el fútbol. No hay nadie como el Enzo. El jugador es, ¿no? Alfonso, hay que llamar... Dios y el príncipe, comienza la canción, Dios y el príncipe. Dios y el príncipe. Hay que llamar a tu hijo para acercarlos, no para saber si te sigue queriendo o no te quiere más. Sino porque vos estás viviendo una etapa en tu vida donde necesitas que tu hijo esté con vos. Por supuesto. Y él está viviendo una adolescencia complicada, quizás, ¿no? Digo, de pronto, me parece. Hace tanto que me lo veo que no sé, no te puedo responder eso. Alfonso, él está estudiando, estudia en la UTU. Claro, estudia. Sí. Estudia en el... No, va al liceo. Va al liceo. Va a sexto del liceo. Y en el año que viene, ojalá que se dedique a eso que él quiere, ¿no? Bien. Alfonso, vos querés volver a estar cerca de tu hijo. Por supuesto, claro. Alfonso, vos te vas a hacer responsable de todo lo que dijiste de lo que va a pasar. No hay problema de ti. ¡Alfonso! ¡Vamos a llamar a Enzo! ¡Je, je! Malos pensamientos, malos pensamientos. Malos pensamientos, malos pensamientos. La cantidad de mensajes al 101-9 hablan de lo que siente la gente al escuchar a Alfonso. Después de tanto tiempo, reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué. Petty, mi hijo, con 16 años me dejó de hablar porque no le quise dar plata para comprarse una moto. Ahora tiene 23 años y ni siquiera me saluda. ¿Cómo ha cambiado todo, eh? ¿Sabés qué es eso? Sí. ¿Faltó un sopapo a tiempo? Tres sopapos. Sí. Tanto tenés, tanto valés. Arriba Alfonso, no le afloje. El amor de los hijos no muere nunca. Petty, estoy con él. Un aguante para este tipo. Soy Miguel, me pasa lo mismo, pero con mi hija. Creo que no me quiere. Hace cuatro meses que no me habla. Pero ¿qué les pasa a los pibes? ¿Y qué les pasa a los padres también, no? Claro. Esto no es porque el pibe es rebelde, es porque también los padres fallamos en acercarnos, en comunicarnos. Ahí vamos, a llamar a Enzo. ¿Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de? Tres nueve, cinco. ¿Por favor? Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Monterrey. Compre más barato. Enzo parece que tiene el teléfono... no está apagado, no está apagado. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? ¿Quién habla ahí? ¿Daniela habla? Sí. Ah, ¿cómo estás, Daniela? Quiero hablar con Enzo. ¿Quién habla ahí? Ah, es sorpresa. Hola. Es sorpresa, Dani. Sorpresa. ¿Está Enzo allí? Ya sé quién sos. ¿Eh? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Por qué querés hablar con mi hijo? Para un poquito. Me parece muy bien la pregunta. Para un poquito. Sí. Hola. Hola. Sí, ¿por qué querés hablar con mi hijo? Es una buena pregunta de una buena madre. Te voy a explicar, Daniela. Sí. Antes te voy a preguntar, ¿vos por qué creés que yo quiero hablar con tu hijo? No tengo idea. ¿Cómo te llevas con él? A ver, ¿quién sos? Ah, bueno. Pensabas que sabías quién era. Estoy casi segura, pero preferiría que me lo confirme. A ver, tirame una pista. Yo te digo si sí o si no. El Petit. ¡Claro, Daniela! ¿Cómo estás, Daniela? Bien, pero no entiendo nada acá. ¿Tiene novia tu hijo? Tiene novia. Opa. Pero no es un tema de noviazgo, ¿eh? ¿Hola, tía? No. Dani. Sí. ¿La conocés a la novia de Enzo? La conozco. ¿Está aprobada? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Es buena chica? Hola. Sí. Buenísimo. Bueno. Te había preguntado al comienzo, ¿con quién está hablando Enzo? ¿Con su novia? ¿Le está avisando que estamos al aire? Sí. Está hablando con la tía. Ah, con la tía. Bueno, un beso a la tía también. Daniela, la pregunta que te había hecho, hace unos segundos, era simple, sencilla. ¿Cómo te llevas con tu hijo? Me llevo bien. Me llevo bien con algunos problemitas, como niño que hay, adolescente. Problemas de la adolescencia, claro. Sí. Viste que los adolescentes, e incluso los niños hoy, se quieren llevar el mundo por delante, ¿no? Claro. Pero es un buen chico, ¿no? Es mejor. A veces. ¿Y ayuda en casa? A veces. Bien. Es un pibe, digamos, que no es así rayado, que desaparece y no aparece por tres días. No. Viste que hoy hay chicos que desaparecen de la casa, no saben dónde están y vuelven a los tres días. Aparte, vos lo tenés cortito, ¿no? Bastante. Me parece muy bien. Eso habla muy bien de vos, Daniela. Te estarás preguntando todavía por qué quiero hablar con tu hijo. La verdad que sí. ¿Quién habrá pedido esa mano? Ah, alguien que lo quiere. ¿Quiere a la novia? O quizás no. Quizás hay otra persona que lo quiere más que la novia. Sí, no creo. La que más lo quiere soy yo. Muy buena respuesta de madre. Sí. Muy bien. ¿Me pasás con Enzo, por favor? Vale, te paso. Gracias, Dani. Después vamos a volver a hablar, ¿eh? Vale, chao. Chao. Vamos todavía. Hola. ¿Qué haces, Enzo? ¿Cómo estás? Sí, yo. Bien, bueno. Estaba hablando con tu madre. Parece que está orgullosa de vos. Anda. Sí, claro. Dice que... A ver, problemas tenemos todos y con chicos adolescentes es normal. Incluso la rebeldía y los problemas. Pero dentro de todo sos un tipo bien ubicado, que está bien formado. ¿Verdad? ¿Estudiás, Enzo? Sí. Bien, perfecto. ¿Y tenés novia? Sí. Bien. ¿Vivís con tu mamá? ¿Sí, Enzo? Sí, sí. Bien. Quería comentarte, porque me preguntó tu mamá, quién está en la línea para hablar con mi hijo, cosa que me parece muy bien de parte de ella. Sí. Y yo le dije, hay una persona que quiere a Enzo tanto como la novia, o más que la novia. Sí. ¿Y qué dijo tu mamá? Imposible, soy yo. Sí. Quien lo quiere más. Y puede ser que tenga razón tu mamá, pero no es la única. Tengo mi padre. ¿Cómo? Tengo mi padre. Ah, tenés papá, no sabía que tenías papá. ¿Tenés papá y vive con vos ahí, con tu mamá? No. Ah, están separados. Sí. Ah, bien. No sabía que tenías papá. Y... Sí, tenés papá. Bueno, qué sorpresa esto, porque no la teníamos muy clara. Enzo, ¿y la relación con tu padre es la misma que tenés con tu mamá? No. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque son diferentes. Y sí, somos todos diferentes, pero... ¿Pasó algo? Y sí, capaz que pasó algo, ¿no? ¿Qué pasó? Claro. Sí. ¿Qué pasó? Pero, Enzo, quizás las cosas se arreglan hablando o... O... O acercándose, ¿no? Ah, no sé. Ajá. ¿Vos no sabés? No. Yo tengo una persona que sí sabe. Atención. Que las cosas se arreglan acercando y hablando. ¿Alfonso, estás ahí? ¿Cómo es, abuelito? Hola. ¿Qué haces el hilo? Alfonso, estás pasando un momento difícil en tu vida. Por supuesto que sí. No, no me da tiempo. Enzo, ¿alguna vez viste llorar a tu papá? Sí. Sí. Sí, yo me emociono a chocos. Y no está mal. Alfonso, ¿por qué están distanciados vos con tu hijo? Por lo que hablábamos, me quedé sin laburo, me mandaron unas cagadas con él. Y está. Bueno. Ser medio idiota. Pero él no tiene nada que ver ni la madre. Son excelentes. Buenas personas. Todas las van a quedar. Alfonso, ¿hace cuánto que no hablas con tu hijo? Ah, necesito 8 meses. ¿Querés preguntarle cómo está, Alfonso? Hace poco, Alfonso. Bien, conchito. Hablale, Alfonso. Anda, bien, conchito. ¿Quién, yo? Te quiero mucho a mí. Quiero preguntarte... En fin, ¿sale? Soy guapo, pero me cago contigo. ¿Qué querés preguntarle, Alfonso? No, si te ibas a desaparecer de mi vida, es definitivamente ahora. Esto es lo último que hago por vos. Te di todo de que naciste. Y... Si querés seguir viniendo, te llamé, hace tiempo que no me contesté. Te mandé mensajes, no me contestaba. Te llamé como 20 veces, no me... Te mandó mensajes, ni pelotas. Digo, si me querés borrarme, decímelo ahora en la casa, con el Peti. Con toda la audiencia que nos está escuchando. Alfonso, tampoco podés hablar así. Sabés que tu hijo no te quiere borrar. Que tu hijo te quiere. Pero no precisamente borrar. Bueno... Capaz que lo que necesitan es una charla de adultos. Aparece apretando mucho. Bueno, pero capaz que lo que necesitan es una charla de adultos, ¿no, Enzo? Sí, claro. ¿Te gustaría hablar con tu padre? Cara a cara. ¿Qué pasa, Alfonso? No, que lo quiero ver. Ya sé que nos vamos a ver. Que venga con el que quiera, o lo encontramos donde quiera. O que venga acá con la novia, con la madre, con el que sea. A eso no le falta recordizar. Se terminó todo con la madre. Si quiere venir solo, mejor. Pero... Si quiere venir con la novia, o con el que sea, o con el primo, a Livo, a Llu, que los quiero mucho también. Enzo, ¿podrías ir a la casa de tu padre para charlar y darle un abrazo que hace tiempo que no... ¿No le da si él necesita tu abrazo? Sí, obvio. ¿Escuchaste a Alfonso? Sí, no tengo más nada. Muchas gracias, Petito. Muchas gracias a todos. Son impecables. Gracias por existir. Este problema que... Le da una mano. ¿Tenías miedo que tu hijo te dijera no te quiero ver más? Un cagazo, man. Mirá si tu hijo te va a decir eso. Un cagazo, man. Tu hijo te quiere ver. Vos también deberías acercarte, Alfonso. Impecables. Mejor que ir a ver a Almancha. Y, bueno, tampoco se necesita tanto. Enzo. Ya sabía. Enzo. ¿Qué? Ya sabemos que vas a ir a ver a tu viejo. ¿Puedes adelantarnos algo diciéndole algo lindo a tu viejo? Ya, que lo quiero mucho. Gracias. Gracias, Petito. Yo también, que lo quiero mucho. Yo también. Yo no te quiero. Yo te dije que te amo. Es más grande el amor. Nunca sentí nada por nadie ni por vos. Enzo, ¿esta semana vas a pasar por lo de tu papá? Sí. Avísame si te voy a venir a decir pronto algo. Te espero con todo mi corazón abierto. Te da muy comido. Nunca, nunca te he dejado más. No puedo dar más. Gracias, Petito. Gracias, Enzo. Gracias, Dani. Chao. Cuánta emoción en cada palabra, ¿eh? ¡Nos vamos! Tremenda historia, ¿eh? Malos pensamientos, malos pensamientos, malos pensamientos. Gracias a toda la gente que se ha comunicado y nos ha escuchado en todo el país y en todo el mundo. Gracias a todos. Chao, hasta mañana. Azul, 101.9 y 93.5 Punta del Este. Más azul que nunca.